Se que no es fácil No es fácil quedarte en casa Con tantas preocupaciones en la mente Con un futuro incierto Con el miedo rodeándote Con el pensamiento de si los tuyos estarán bien Se que no es fácil Haber pospuesto tu viaje Y sacrificar tus vacaciones para permanecer encerrado Se que no es fácil tener que soportar más meses Sin abrazar a los tuyos No, no es nada fácil Sé que no es fácil saber Que este año no será bueno económicamente Que no venderás como años pasados Que la economía del hogar está por quebrarse Si es que ya no está quebrada Sé que no es fácil Sostener a tu familia con remesas Con el poco dinero que te queda O con el poco salario que tienes Sé que no es fácil decidir si ellos o tú Si su alimento o tu renta Sí, lo sé Sé que no es nada fácil Pero, ¿sabes qué es lo más difícil? Es más difícil ver a un familiar enfermo Es más difícil ver a un amigo agonizar Es más difícil no poder ni enterrar a los tuyos Es más difícil saber que no podrás ni decir adiós Es más difícil saber que si estás lejos No podrás ni siquiera llegar a tu país Para ver a tus familiares Si enferman o peor aún A enterrarlos si mueren Eso sí Eso es difícil Hagamos lo que está a nuestro alcance Hagamos lo más fácil Por los tuyos Por los míos Por todos Por los tuyos